Con una inversión superior a los 4 millones de pesos fue inaugurado el pabellón obstétrico de la Cruz Roja, Pachuca Sur, Jesús Martínez, Cabeza de Vaca. Con una inversión de aproximadamente 4 millones de pesos fue inaugurado el pabellón binomio madre e hijo don Jesús Martínez, Cabeza de Vaca, de la Cruz Roja de Pachuca Sur. El gobernador Francisco Olvera destacó que esta apertura es un reflejo del largo e importante trabajo que realiza la Cruz Roja, en especial en esa clínica inaugurada en el 2011 y que se ha posicionado como una de las mejores a nivel nacional. El mandatario hidalguense estuvo acompañado del presidente nacional de la Cruz Roja, Fernando Soinaga Cárdenas, del delegado en Hidalgo, José Saade Curi, del presidente municipal de Pachuca, Eleazar García, del secretario de Salud, Pedro Luis Noble y del presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño. El presidente nacional de la Cruz Roja mencionó que el área inaugurada contó con una inversión que supera los 4 millones de pesos en beneficio de la población atendida en ese lugar cuya afluencia mensual se estima en 3 mil usuarios. Jesús Martínez Patiño, por su parte, e hijo del homenajeado con el nombramiento de dicha unidad médica, anunció que el Club Pachuca donará la totalidad de la taquilla de uno de los partidos de fútbol, todavía por definirse, cifra que él duplicará a cuenta personal. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.